Este es el momento en el que cuatro sujetos fuertemente armados se desmontan de un carro blanco, aparentemente Hyundai, frente a la residencia del intérprete de música urbana El Mayor Clásico aquí en Santo Domingo y despojan de sus pertenencias al equipo de trabajo de este cantante. Los tipos encañonaron a los compañeros de trabajo de El Mayor Clásico y les llevaron $3,000, un reloj Buloba, una cadena de oro de 50 gramos, dos laptops, cuatro celulares iPhone y varios bultos dentro de los que habían llaves de apartamentos y de vehículos. Si vemos detenidamente el video, observamos que dentro de la furgoneta blanca de la minivan que se encontraba ahí, había una persona, un miembro del equipo de trabajo del Mayor Clásico, pero como el vehículo tenía los cristales bien oscuros, parece que los delincuentes no se percataron de que esa persona estaba ahí dentro y este estaba inquieto dentro del vehículo, mirando hacia diferentes lados sin saber qué hacer, pero permaneció dentro del vehículo y no se llevaron más cosas porque no abrieron esa guagua. Es posible que ahí también hubiesen más pertenencias, pero esta situación está difícil aquí en República Dominicana. Estos delincuentes tienen de rodillas al país, ellos no tienen que ver que usted sea un ciudadano común y corriente, que sea un artista, que sea un pelotero, que sea un empresario, nada. Se llevan todo, andan como dueños de calles, se desmontaron de ahí dispuestos a lo que fuera. Ellos no sabían si los que estaban ahí les iban a responder a tiros también. No, 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 estos tipos son profesionales en su delincuencia, porque miren cómo ellos se desmontan del vehículo, encañonan a todo el mundo. Y hubo uno que tenía una pistola. Y cuando los delincuentes dieron la espalda, él rápidamente metió la pistola dentro del vehículo, porque después él explicaba, analizando el video, que no se arriesgó a disparar porque los delincuentes tenían encañonados en ese momento a otros miembros del equipo de trabajo del mayor clásico y los delincuentes tenían chalecos antibalas, algunos, y entonces disparar en esa situación ponía en peligro las vidas de los demás que estaban ahí. Dentro del carro blanco se queda un chofer, entonces eran cinco los que andaban en el carro en total. Eso lo hicieron ellos en menos de un minuto y rápidamente se marcharon. Dirían ellos coronamos porque nos llevamos una cadena de 50 gramos de oro, dos laptops, cuatro iPhones, un reloj Buloba, tres mil dólares y otras pertenencias. Es muy probable que en las próximas horas ya estén detenidos porque atracaron a una persona famosa de influencia y quedaron grabados en cámara. Ellos andaban así, sin mucha protección en el rostro, descaradamente. Pero atracos como estos suceden casi todos los días en el país y nadie hace ni dice nada. Qué pena. Gracias a ustedes por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.